Siguiendo la onda sonora Viva yo Viva yo Viva yo Nadando entre melodías Viva yo Viva yo Viva yo Siguiendo el fluido Sonora Viva yo Viva yo Viva yo Fluctuando entre las frecuencias Viva yo No me pregunto nada No tengo nada que preguntar Viajando entre las frecuencias Que son duro Soy ondas que viajan Sin mirar atrás Viva 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 yo Viva yo Viva yo Viva yo Viva la, viva la, viva la Viva la, viva la, viva la Este viaje sin mirar atrás Viva la, viva la, viva la Este viaje sin mirar atrás Viva la, viva la, viva la Este viaje sin mirar atrás Viva la, viva la, viva la Este viaje sin mirar atrás Viva la, viva la, viva la Gracias.